Queridos amigos, esta tarde quiero enseñarles a preparar regañonas. Miren, esta es la mazorca, debe ser una mazorca tierna, maíz tierna, también se le conoce como choclo. Ya la desgranamos, se pudo desgranar, hay que tener calmita. Bueno, ahora la vamos, ya la tenemos aquí en el molino, una máquina de moler, y le vamos a agregar ajos, cebolla. Y así quedó la masa para nuestras regañonas. Esta regañona, miren, ya tiene cebolla, aquí se nota un poquito, la molemos con la mazorca y le molimos ajo. En esta ocasión son regañonas de sal. Si las quieren hacer de dulce, también las pueden hacer de dulce. Y les pueden agregar lo que ustedes quieran. Si quieren, le pueden agregar más ingredientes para más sabor. Bueno, eso es al gusto de cada persona. Ahorita, pues, voy a agregarle, aquí tengo una cucharadita de sal, también es al gusto de la persona. Y le vamos a agregar, como la mazorca quedó, esta mazorca ya estaba hechita, entonces la masita, si ven que quedó un poco durita, entonces le vamos a agregar el almidón. Y la vamos a revolver. Ya nos quedó suavecita la masa. Ahora sí, vamos a fritar estas regañonas. Regañonas atandarianas, Manu. Aquí las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Yo las estoy haciendo pequeñitas, pero ustedes las pueden hacer grandes, pequeñas, como ustedes quieran. Bueno, continuamos. Miren aquí, ya se están friando las regañonas. Miren el color tan bonito que están tomando nuestras regañonas. Son deliciosas, los invito a almorzar. Miren, así quedaron nuestras regañonas. Se ven deliciosas, son ricas. Las pueden preparar también de dulce, con quesito, con lo que ustedes quieran agregarle. Si les gustó esta receta, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Chao, un abrazo.